No te dejes llevar por lo que ves a primera vista, analiza la información, interpreta, piénsala bien, ¿de acuerdo? Y a partir de allí establece la conclusión que tú necesitas, mira la pregunta que te están haciendo, ¿ok? Pausa tu video, ¿listo? ¡Empecemos! ¿Qué es el círculo? Y a partir de ella sale un semicírculo que baja hasta acá, ¿de acuerdo? Y es tangente, aquí hay tangencia, ¿sí? En nuestro dibujo. Y de este lado otro semicírculo que es tangente a lo que necesitamos nosotros aquí. Entonces tenemos aquí dos semicírculos que son tangentes. Ya dañé el dibujo, ya dañé el dibujo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que creemos nosotros? A ver, tenemos este gráfico, ¿sí? Nos están diciendo que hay una distancia conocida que mide un centímetro, ¿de acuerdo? Si esto es A, esto es B, este de acá sería C y este de acá sería D. Quedó igualito al que te mostré al principio, ¿verdad que sí? Tenemos aquí esta figura y ¿qué nos están pidiendo? La medida del lado AD. Es decir, ¿cuánto mide esto, mi gente? ¿Cuánto mide esto desde aquí hasta aquí? Es la pregunta. Si esto mide un centímetro y todo esto es un rectángulo, por ley, esto también mide un centímetro. ¿Sí o no? Adicionalmente, estos son cuartos de circunferencia. Yo sé que en mi dibujo no aparece, pero son cuartos de circunferencia. De hecho, este debería bajar más aquí perpendicular así, para que pueda ser como más notorio a la explicación. ¿De acuerdo? Entonces, atención a esto, muchachos, porque es la clave. Ahora, si esto es un cuarto de círculo y esto también es un cuarto de círculo, tú dices, wait, espérate un momentico. Esto, cuando baja, pues esto también mide 1. ¿Sí o no? Esto, cuando sube, este también mide 1. ¿Pero qué más podemos concluir nosotros? Si esta distancia es 1, pues esta distancia de aquí a aquí es 1. Quiere decir que el diámetro de este círculo tiene que ser 1 y no importa cómo tú lo ubiques. ¿Por qué te digo que no importa cómo tú lo ubiques? Porque cuando tú trazas esta diagonal, ¿sí? Cuando tú trazas esta diagonal, vamos a ver si me sale bien. Si trazas esta diagonal, no salió del todo bien. La diagonal debería llegar como hasta allá, ¿cierto? Pero llegó hasta aquí. Vamos a partir esto así, para que mi dibujo quede lo más representativo posible. Esa diagonal, ahí sí quedó como más parejo el asunto. Resulta que aquí pasamos por la mitad. ¿Sí o no? No, pero esta distancia es exactamente la misma desde el punto donde estamos en el centro de la circunferencia, porque este es el centro de este cuarto de círculo. Quiere decir que esta distancia que voy a trazar en rojo, atención, mide 1. Desde aquí, desde aquí hasta aquí mide 1. La distancia desde este punto a este punto también mide 1. ¿Sí o no? Y el diámetro de esto, lo puedes ver por donde tú quieras, el diámetro también mide 1. ¿Cuánto mide la diagonal entonces de este rectángulo? La diagonal mide 3. Ok. De allí tú dices, pero espérate un momentico. Si tengo una diagonal que mide 3, tengo esto que mide 1, yo puedo sacar cuánto mide esto con un teorema de Pitágoras. Porque si esto es un rectángulo, eso es un triángulo rectángulo que lo puedas pensar así. ¿Sí o no? Mira. Si esto mide 3 y esto mide 1, pues cuánto mide esto? Pitágoras. ¿Cierto o falso? El cuadrado de la hipotenusa tiene que ser igual a la suma de los cuadrados de estos dos. ¿Cuánto es el cuadrado de la hipotenusa? 9. Entonces vamos a escribir el teorema de Pitágoras. Vamos a llamar a esto X, que es lo que estamos calculando. ¿Sí? Quiere decir que, de aquí, que 1 al cuadrado más el que estamos buscando al cuadrado, es decir, la suma de los cuadrados de cada uno tiene que darnos 3 al cuadrado. El 1 pasa para allá restando, debido a que 1 al cuadrado es 1, quedaría que X al cuadrado sería 9 menos 1, que eso es 8. Por ende, ¿qué valor pongo yo aquí? ¿Qué elevo al cuadrado me da 8? Tengo que aplicar ahí, básicamente, como que, ¿cuál será? Ah, pues raíz de 8, ¿sí o no? Raíz de 8 al cuadrado me da 8. Entonces de allí puedes concluir que el valor de X tiene que ser raíz de 8. Que el raíz de 8 lo puedes reescribir como 2 raíz de 2, eso es otra cosa, y depende cómo te lo den las alternativas de respuesta. Pero mira que el valor de X tiene que ser directamente raíz de 8, y lo que hicimos fue analizar la información. Si esto mide 1, esto de aquí mide 1, esto mide 1, y esto mide 1, pues todo eso tiene que medir 3. ¿Y por qué mide 1 esta distancia? Porque es el diámetro del círculo, y sacando la cuenta, pues AD mide raíz de 8. ¿Quedó claro? Interesante, ¿cierto? Chao.